¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres, que me traicionen al Verde así nada más, así de a gratis o qué? ¡Ay, cabrón, especita, no nos demos las cartas, cabrón! Por eso, cabrón, gracias al Verde es presidente, cabrón. Y ahora que esté operando en contra para que Arely pierda, no mames, yo no lo voy a permitir. Si él quiere traicionar, si él se quiere dejar chantajear... Bueno, cabrón, entonces el Verde es conmigo también, cabrón. O sea, a ver, tú te metes con ellos, cabrón, y quieres que gane Arely. Y te parto la madre a ti, y entonces ya sabes también con quién te estás metiendo. Está bien, Fer, no hay pedo, yo no voy a permitir, yo estoy apoyando a Arely. Si tú quieres operar en contra, está bien. Tú deberías de tener más de andar conmigo, cabrón. Opera en contra. Tú estás del otro lado, Fer, yo te respeto, yo estoy de este lado. Tú, cabrón, te debes de estar ahí. Tú deberías de no jalar ahí con Arely por respeto y por amistad conmigo. Fernando, yo estoy de este lado, yo no puedo traicionar al Verde. ¿Sabes lo que me da Arturo Escobar? Si permitiera que yo permita a un güey que apoyamos. He hecho acuerdos con el gobernador, legislativos nada más, pero nunca de traición. Nunca de traición. Nunca de traición. O sea, yo respeto si tú estás operando en contra del PRI y del Verde. Pero yo no puedo, güey. Yo no puedo. Yo no puedo operar en contra del Verde. Si tú quieres operar en contra, está bien, opera. O sea, yo te respeto, güey. Pero tú también respeta que yo tengo que operar a favor del Verde. Sí, cabrón, contra todo el mundo. Tú por respeto no te deberías de meter ahí. Te deberías de meter en todos los putos distritos, menos en ese, cabrón. En todos me estoy metiendo. En todos donde tengo gente. Y menos amenazando a los presidentes, cabrón. Porque aparte, cabrón, entonces... No lo estoy amenazando. Nada más le estoy diciendo que tiene que ser leal al partido que lo hizo presidente. Y que le tiene que responder al Verde. Yo estoy pidiéndole que vote por el Partido Verde su estructura. Y que apoya a la candidata del Verde, cabrón. Ni siquiera le estoy diciendo que vote a favor de otro partido. Nada más del Partido Verde. O sea... Los acuerdos, cabrón, que has tenido. No sé cuántos y cuántos han sido y cuámos han sido, cabrón. Está bien, qué bueno. Arturo también lo sabe. Arturo también lo sabe. No, no lo sabe, cabrón. Claro que sí. Claro que sí. Porque tiene perfecta comunicación con el gobernador. Y todos mis acuerdos lo sabe Arturo y lo sabe el gobernador. No tengo un solo acuerdo en lo oscuro ni con nadie afuera. Ni con nadie, cabrón. Cabrón, ahora ya te das golpes de pecho. No, no me los doy. Pero es la neta, güey. Yo no te voy a engañar. Yo nada más te digo, güey. Tú te metes ahí, cabrón. Y va a haber... Yo estoy metido ahí, Fernando. Yo estoy apoyando a Areli con el Partido Verde. Y en todo el Estado, yo estoy aportado al Verde. Es un pedo conmigo y es para siempre, güey. O sea, yo siempre he sido tu amigo. Te he ayudado, güey. Si tú te metes en mi puto distrito, es un pedo con los morales y es para siempre, güey. Encantado, ¿eh, cabrón? No, no, no. A mí conmigo, cabrón, no son mamadas de una pinche elección. Es para siempre, güey. Aquí se rompe la relación. Si tú te lo quieres tomar personal, Fer. No, yo no me estoy metiendo contigo. Yo no me estoy metiendo contigo. Yo nada más estoy apretando a un presidente que yo hice presidente y que lo hizo el Partido Verde, cabrón. Ese cabrón no me va a traicionar. Si me quiere traicionar a mí, que me traicione. Pero yo no le voy a dejar que haga chaqueterías, cabrón. Si tú haces lo que quieras, tú haz lo que quieras, cabrón. Pero a mí, a mí no me vas a amenazar tampoco, cabrón, ¿eh? Tampoco me vas a amenazar ni alzar la voz, Fernando. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Traiciona al PRI. Pero a mí me vale madre. Yo voy a apoyar al Verde siempre, cabrón. De huevo. ¡Gracias!